Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que amanecí súper súper feliz y no sé, me bañé súper rápido, me arreglé súper rápido. Bueno, la verdad no me arreglé porque como pueden ver no me ha aplicado maquillaje y creo que no lo voy a hacer. Yo sé que me voy a arrepentir de esta decisión porque pues estoy con un montón de youtubers preciosas y como que se maquillan divino y yo voy a estar como, hola, tengo 12 años, pero no me importa, de verdad no quiero maquillarme y ahorita tenemos una cosa como de meditación, entonces prefiero estar como que mi piel también respire. No, y además que ahorita por la noche tarde tenemos como un photoshoot, una sesión fotográfica y luego tenemos una comida ya muy elegante, entonces para eso sí me voy a maquillar, pero para por la mañana no. Y no me levanté a yoga, ya les había contado ayer y les voy a mostrar las guerreras que sí se levantaron. Miren, esta es mi vista, ahí todas haciendo yoga y no sé quiénes fueron las aún más guerreras que sí se fueron a correr, pero sí, ahí pueden ver, no son muchas, imagínense, de 50 solamente fueron, ¿cuántas son ahí? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 personas, ay Dios, pero bueno yo creo que ya ahorita voy a ir a desayunar. Bueno, ya terminamos de desayunar y fue muy chistoso porque ahorita esa sombrilla se nos vino como encima y nadie hizo nada, literal, no salimos a correr, nada, estábamos como ¡ah! Bueno, les cuento que ya terminamos de desayunar, ya estamos llenitas y ahorita va lo de meditación, entonces estoy emocionada porque sigo como súper cansada, pero no sé, siento que eso va a ser chévere. Bueno, les cuento que regresamos a las habitaciones ya que nos vamos a arreglar, y ponernos lindas para filmar videos, vamos a filmar un video para cada canal, entonces va a estar súper chévere y ahorita todo el mundo sale para un paseo, como por los alrededores del castillo, en carruaje, pero ustedes saben que yo soy alérgica a los caballos y no es una alergia así como ¡ay no! me puse rojita y me pica, no, es alergia de se me cerró la garganta, no puedo respirar, me voy a morir y todavía quiero vivir, estoy en Europa, no quiero que me pase nada, así que pues les dije a los organizadores y les dije prefiero no estar ni siquiera cerca porque sé que si me da un ataque de alergia, ¿un ataque de alergia? bueno, alcanza si me da alergia, me da algo y les daño todo, o sea, estamos muy lejos de Berlín como para que me lleven al hospital, entonces fueron como ¡no sí, quédate! y estuve hablando con las chicas y ellas también fueron como ¡no! quedémonos, bla bla bla, vamos a filmar, entonces sí, vamos a filmar, me alegra mucho que se hayan quedado, si no estaría como dormida, haciendo nada, entonces ya me voy a empezar a arreglar, Matu me prestó su curling iron, su pinza, ya que la de ya sí funciona, la mía por alguna razón no acá, y ya luego me maquillo porque miren estas ojeras, ¡qué sexy! sí, entonces ya ahorita les muestro cómo quedo, ni siquiera puedo hablar, estoy como, pero bueno, miren les muestro la coronita que hizo Matu, le quedó mil veces más linda y ella sí la completó, el problema es que soy tan cabezona que no me entra, o sea, la tengo ahí como puestecita encima, pero bueno, les cuento que estaba con estas señoritas de atrás filmando videos, y fue muy chistoso porque nos fuimos a arreglar todas, ¿no? entonces cada una en su cuarto arreglándose, y yo me quedé dormida, tuvieron que ir hasta el cuarto a levantarme, qué pena, pero sí, entonces ya filmamos algunos videos, falta el de mi canal, y faltan creo que otros dos videitos, pero en este momento vamos a ir a almorzar, miren, ahora vamos a meditar, y ahorita estamos todos sentados porque vamos a tener un taller de meditación, y voy a decir meditación, de meditación, miren aquí, ¡gálamelo! ay, mira, has dicho, yo tengo muchísimo, tengo una colección, pero sí, entonces vamos a tener ese taller, y yo nunca en la vida he meditado, y sí me encantaría como poder hacerlo, pero, no sé, sé que es muy difícil y que toma muchísimos años como para llegar a meditar bien, entonces sí, entonces sí, entonces si te pierdas de una vez, es ok, entonces vamos a hacer un experimento, y desde ahora hasta ahora, ¿qué piensas de poner una cámara en la cama? miren, ahora nos hicieron parar, y estamos haciendo un montón de actividades súper chistosas, de estar moviendo, arremelando el resto, o sea, de verdad me siento como en una clase de teatro, pero vamos a ir al baño, entonces nos vamos a escapar un momentico, miren que acabamos de filmar, y salió muy lindo, todos intentamos como hacer los acentos, entonces sí, tienen que estar pendientes para ese video, y ya nos vamos a arreglarnos, porque tenemos como una gala, pues no una gala, la comida como ya de despedida, bueno les cuento que ahorita tomaron una foto de grupo, y no llegué, llegué tarde como raro, pero bueno, igual era como con unos cartelitos, y lo perdí, entonces tampoco era que tuviera, que cae un cartelito para poner, pero bueno y ahorita nos van a tomar como una foto individual, yo ya me estaba arreglando, pero poniendo como falda y todo, y me dijeron como no todas están como con la misma ropa, porque se supone que el viernes, era el evento como formal, y pues yo traje ropa formal, pero al parecer no, entonces yo como ok, y me volví a cambiar, y mi pelo sigue liso, porque no alcancé a que a enchurcármelo, y como que no pude hablar con Ale, entonces no me lo presto, no me gusta tener mi pelo liso, pero bueno, ahorita les muestro como que nos prepararon, está súper bonito, miren lo que más me gusta, es como decoran, les queda espectacular, miren la foto que nos tomamos, me encanta, quiero comprarme una polaroid, miren aquí hicimos la comida, y ahora vamos a ir, no nos dijeron que fuéramos, ¿en serio? sí, tenemos que ir allá, no sé a qué, miren qué hermosura, estamos en un bonfire, aquí tenemos marshmallows, que ya me los estoy comiendo, fuego, mantas, y todo está divino, no me di cuenta, 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 pero no me di cuenta, pasa, esta vez en la luz de tu�el, ¡Gracias! 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 Estoy de un brillante Ese sol estaba como ardiendo en mi cara Yo estaba como... Y no sé si se dieron cuenta Pero me autobronceé Bueno, en esta luz no se ve para nada Pero sí estoy como más bronceadita Y miren la bolsera que me regalaron Esa acá Dice Maki015 Y atrás dice un millón ¡Qué linda la niña! O sea, si hubiera como que se haya fijado en eso Y haya comprado la manillita Entonces sí, les cuento que bueno Ya estoy en mi habitación en pijamadita Porque mañana tengo que estar súper temprano Lista con mis maletas Voy a irme antes que todas Porque yo tengo que encontrarme En el aeropuerto con una personita Que van a conocer mañana Aunque no sé si él se deje filmar Espero que sí Ya les dije, él es un mundo Y sí, estoy súper feliz Porque vamos a conocer Berlín Bueno, no conocerlo porque yo ya lo conocía Pero conocerlo mejor Sí, porque no sé si se acuerdan Pero yo después de graduarme Hice como un viaje por Europa Pero como teníamos tantos lugares Era como dos días máximo por un país Entonces pues claro, no, no, no Es que conozca mucho Y bueno, ahorita tengo otros dos O sea, tampoco es que vaya a conocer mucho Pero pues igual, no sé Estoy súper emocionada por eso Así que ya me despido Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo vlog Bye